Buenas tardes, a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, Pasión por la Lectura y la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra, les doy la más cordial bienvenida. Soy Marcela Beltrán Bravo, directora de la Biblioteca Cervantina. Voy a estar moderando esta deliciosa conversación que se llama Esté yo obligada a amaros, Don Quijote y el derecho de las mujeres a decir no. Mis colegas van a dar el contexto de la obra, pero yo quiero comentar brevemente un contexto de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra describió y construyó a las mujeres de su universo literario como modelo de virtud, belleza y bondad, como se acostumbraba en su época, pero también las dotó de iniciativa, coherencia, inteligencia para actuar y para expresarse. Algunas de ellas son Preciosa, Camila, Constanza, Isabela, Galatea y por supuesto Marcela, que va a ser la protagonista de la conversación de hoy, que son mujeres que dan su opinión, usan sus capacidades para defenderse y anteponerse a las vicisitudes que se presentan en sus historias. Para algunos de sus biógrafos, esta configuración de las mujeres cervantinas se debe a la presencia de mujeres fuertes en la vida de Miguel de Cervantes. Nos acompañan mis colegas, queridas y admiradas Ines Saenz, voy a leer brevemente su semblanza. Vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico Monterrey, es una lectora ávida, curiosa, heterodoxa, en géneros, épocas y culturas, lectora incansable y resiliente que se aferra a la palabra escrita a pesar de las estrechezas del tiempo cotidiano. Cuenta con la maestría y un doctorado en letras hispánicas por la Universidad de Pensilvania, ha formado parte del grupo de investigación de la Cátedra UNESCO de Ética y Estudios de Paz para el alcance de los derechos humanos. Parte de su investigación se ha centrado en el rol que juega la imaginación artística y literaria desde la perspectiva de los estudios de Paz. Como vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey, es responsable de desarrollar e implementar un plan de diversidad, equidad e inclusión en el Tecnológico de Monterrey, articular e impulsar el plan de sostenibilidad y cambio climático del TEC, Ruta Azul, impulsar proyectos de incidencia social. Paloma Vargas Montes, profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París y literatura hispánica por la Universidad de Navarra, miembro del SNI nivel 1, ha publicado artículos, perdón, capítulos y libros sobre el pensamiento religioso de los grupos indígenas del México virreinal, profesora visitante de la Universidad de Kansas y la Universidad de Rice, becaria de U.S. Latino Digital Humanities Center de la Universidad de Houston y del consorcio Puentes, fue directora de la maestría en Estudios Humanísticos Virtual y directora nacional de la licenciatura en letras hispánicas. Y un minutito antes de darles la palabra, yo quiero comentar que la sesión que vamos a, la conversación que van a tener mis colegas, sale avisada en una edición maravillosa de un, el tomo 2 de Resonancias del Quijote, que es una edición de la Cátedra Consorreyes y participación por la lectura, para quienes no hayan leído estos capítulos que vamos a tratar hoy, pues que lo hagan de una vez. Ahorita platicamos de eso. Pues les doy la palabra, comenzamos contigo, Paula. Buenas tardes. Es un honor tener la oportunidad de en un día tan importante estar aquí, con mis colegas, con todos ustedes, todas y todos ustedes que nos acompañan, y con este tema. De verdad que creo que tanto para Inés como para mí ha sido una enorme ilusión, de verdad, muchas gracias Ana Laura por plantearlo, por inspirarnos a escribir, a reflexionar sobre esta parte del Quijote y pues tener esta oportunidad de hacerlo performático, de estar juntas, de dialogar. Y creo que mucho de lo que me di cuenta, verdad, que al construir esta propuesta de lectura, me di cuenta que estaba plagado de todo lo que, de la infraestructura, pues, intelectual que nos ha proveído el TEC, la Escuela de Humanidades de Educación y la Cátedra. ¿A qué me refiero? O sea, a las ideas de Julia Siza, a la carrera de letras, a estos bloques, ¿no?, de literatura nuevo hispana y de literatura medieval, donde en nuestros bloques, en nuestras clases, son laboratorios de ideas, donde discutimos los textos. Entonces, me doy cuenta, o sea, de cómo me forma, ¿no?, o sea, nuestra vida académica. Muchas gracias por hacerla posible. Y bueno, dicho esto, insisto, mil gracias a todos, sobre todo a los grupos que nos acompañan, de estudiantes. Vamos a contarles sobre ideas, nuestra interpretación, nuestra lectura, con unos ejes que son de carácter, pues, histórico, desde la perspectiva de la historia de las ideas, de la historia de la literatura, pero también con una lectura contemporánea, sobre qué nos dice hoy esta recepción del texto en el mundo contemporáneo. Entonces, bueno, un poco para ponerlos en contexto, estamos abordando los primeros capítulos de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, que es de 1605, ¿no?, de Cervantes de Saavedra. Y bueno, lo que nos encontramos es un pasaje muy interesante, que ya habrán leído muchos de ustedes, donde aparecen unos… pues, en realidad es como una parodia de una novela pastoril, una de una égloga, ¿no? Sabemos que el Quijote, pues, es un personaje que se ha vuelto loco, ha perdido la razón, un hijo de algo que ha perdido la razón por leer tantos libros de caballería. En los primeros capítulos vemos cómo, pues, se hace una expurgación, ¿verdad?, de su biblioteca, y ahí encontramos como todos los textos de la época que estaban ligados, pues, a lo que entenderíamos como un fenómeno de best-seller, ¿no? O sea, obviamente estamos en el siglo XVII, pero claro, la imprenta fue la que movilizó la posibilidad de que los libros se consumieran, entonces, a gran escala, ¿no? Y en plena modernidad, pues, nos encontramos con un personaje como este, ¿no?, en un siglo de oro decadente, que, pues, está tratando de revivir los valores de la antigua caballería y concretamente, pues, está teniendo muchos modelos de caballero, pero el ideal sería el amadís de Gaula, ¿no?, que sería como el caballero hispano, ¿no?, que hace referencia a la materia de Bretaña. Entonces, la cuestión es que sabemos que el personaje está en esta, como Don Quijote, está en esta realidad aparte, ¿no?, donde es la imaginación, esta vida que él interpreta desde la literatura, en código literario, está chocando con la realidad en la que se encuentra, ¿no?, con los otros personajes y esto nos mueve a la risa desloca, ¿no?, en muchas escenas, ¿no? Entonces, es como una parodia, ¿no?, es muy graciosa. Sin embargo, hay momentos de profundo humanismo y es uno de los temas que vamos a hablar. No es posible, creo, realmente leer el monólogo de Marcela en clave cómica, o sea, creo que no podríamos pensar que es una parodia, si bien hay gente que lo discute. Creo firmemente que es uno de los pasajes del Quijote que precisamente nos hablan como del humanismo de Cervantes y por qué es importante, porque, bueno, básicamente Marcela es un, así como Don Quijote imagina que es un caballero andante, así Marcela decide, una hermosa mujer, acaudalada mujer, huérfana, decide irse, tomar el hábito de pastora y vivir en retiro, a pesar, en el retiro en el campo, a pesar de que muchos hombres muy atractivos la requieren en amores y con grandes y buenas intenciones, ¿no? Entonces, ante su negativa, los hombres se ponen muy tristes y hay algunos que llegan a tal punto como Grisóstomo a la desesperación, al deseo de morir y finalmente a morir de amor, que es un tópico que vamos a hablar como un poco adelante. Entonces, como muere de amor Grisóstomo, pues todos los amigos de Grisóstomo dicen que, y el pueblo en general, pues la culpable de esa muerte es Marcela, es su asesina, ¿no? O sea, Marcela es culpable porque nunca le dijo que sí. Y entonces están enterrando a Grisóstomo y mientras están a punto de hacerlo, aparece Marcela a defenderse. Y nos deja un maravilloso discurso donde ella dice, defiende su causa, de por qué ella tiene derecho a decir que no y que ella nació libre. Entonces, este maravilloso texto nos pone a pensar muchísimo y es el motivo por el cual nos unimos hoy a discutir sobre los temas que nos provoca esta lectura. Ya está. Muy fácil, pon on y ya, ¿verdad? No sé, escuchándote, y la verdad yo quiero sumarme a la ilusión que me hacía este diálogo y el estar aquí compartiéndolo con ustedes. Y mi agradecimiento a la Laura, la verdad, cada conversación contigo son posibilidades muy enriquecedoras. Te escucho y digo, a ver, ¿cómo podrían interpretar ustedes una locura como la que se le atribuye al personaje de Don Quijote? Que él vive en un plano de la realidad muy ajeno a la realidad que vive. Y esa diferencia, esa distancia entre lo que él imagina que son las cosas y la realidad es lo que causa mucha gracia. Pero pienso hoy en las redes sociales, justamente. O sea, alguien que viva sumido o sumida en el mundo del celular digital, pues vive en un mundo alternativo. A mí me ha tocado muy de cerca vivir, pues, unas discusiones tremendas en algún evento. Yo dije, oye, yo fui a ese evento y no pasó eso. Todo el mundo estuvo muy bien, etcétera. Entonces, digo, wow, vivimos en cuántos planetas. Creo que podríamos imaginar, pensando hoy, que han pasado más de 400 años, 419, de la publicación del primer tomo, bueno, que está ese desfase de la realidad que hoy también se puede vivir. Es decir, mucho, la esencia es tan grande, tan profunda de esta novela, que podemos pensar que los accidentes o las características podemos trasladarlas a cualquier época y entenderlas perfectamente bien. Pero a mí me gustaría que empezáramos por el tema del amor, que es un tema que creo que a todas nos interesa. A todas, a todos, a todos nos interesa. Y sobre todo porque hay una lección muy grande aquí. Y sí me gustaría rescatar algunos de los parlamentos de Marcela para que ustedes entiendan de qué habla Marcela cuando se defiende. Y a partir de ahí, a mí me gustaría mucho que tú preguntarte a ti, o sea, de esta tradición amorosa de la que este personaje es una singular excepción de alguna manera. No tanto en el universo de Cervantes, porque hay otros personajes femeninos así de fuertes. Pero bueno, voy a leer. A ver, imagínense, están enterrando a Grisóstomo, ¿verdad? Y de hecho ponen todos sus papeles, que eso yo quiero comentarlo luego, los papeles de todos los poemas que escribió. Alguien lee su canción desesperada, así se llama el poema que escribe Grisóstomo antes de morir. Entonces, todos apesadumbrados pensando que es una fiera, un basilisco, así le dicen a Marcela. Y en eso ella interrumpe de alguna loma que está ahí y sale y dice, escúchenme, voy a hablar, porque no conocen, conozcan mi versión. Y esta es, y no les voy a leer todo, solo unas partes, pero creo que es importante. Y si quieres, a la limón, pero bueno, lo de Yo Nací Libre, creo que importa ahí. Yo Nací Libre, y para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos, mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy, apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, yo no di ninguna a Grisóstomo ni a otro alguno, en fin. De ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Es decir, pues yo no le di ninguna esperanza a nadie. Si quieres seguir, porque creo que es importante, sobre el tema del amor, justo porque aún hoy es un tema importantísimo. ¿Qué pasa cuando las mujeres dicen no? ¿Por qué suscita tanta violencia? Sí, bueno, de hecho esto es un aspecto como muy interesante, esto que dice que yo no les di como ilusión. O sea, esta última parte que leía Inés. O sea, si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado a algún a Grisóstomo ni a otro alguno el fin de ninguno de ellos. Es interesante cómo se resalta el tema de la virtud en ella. O sea, es como muy importante esta cuestión de que ella no es solo Grisóstomo, sino que son todos los hombres en general y esta decisión de vivir sola. Un poco antes en el texto incluso lo dice, o sea, que ella no decide, el tío que es como la albacea, la quiere casar y ella no se quiere casar porque dice que es muy joven para llevar el peso del matrimonio. O sea, entonces es esta idea de que, pues un poco un cuarto propio. O sea, una vida propia, ¿no? O sea, es esta vida propia de me voy a la montaña en vestido de pastora. Ahora, esto es, pues la verdad sí es muy innovador. O sea, en el sentido de que si nos vamos, sí hay personajes fuertes, no hay en la tradición, o sea, del amor cortés que pudiéramos entender, o sea, pero en la literatura hispánica, o sea, si nos vamos hacia atrás, desde mi perspectiva pesa mucho este influjo celestinesco, con lo que respecta al amor cortés desde la literatura hispánica, la figura de la alcahueta, ¿no? O sea, y a esto quería también referirme, ¿no? Que hace, cuando la carrera de letras cumplió 60 años, ¿verdad? Que era 2018, un año de mucha discusión sobre los temas de dignidad humana y género, estuvo aquí María Teresa Miaja, ¿no? Regresada de la carrera de letras, medievalista de la UNAM, ¿no? Que le acaban de hacer un homenaje, y ella hablaba, ¿no? De la importancia de la Celestina como un personaje que le había dado la literatura hispánica a la literatura universal. Y entonces, pues empezamos como a darle como más importancia en el bloque medieval, ¿no? Como a este influjo. Y la verdad es que en la literatura hispánica encontramos, o sea, hasta el siglo XI. A mí me fascina este texto del Collar de la Paloma, que es un texto filosófico-moral, que no es literario y que está haciendo una… es un tratado amoroso del siglo XI, ¿no? De la España de las tres castas. Y ahí aparece un mensajero, o sea, aparece una Celestina. Y es un texto escrito en árabe. Entonces, luego tenemos a Trotaconventos, en el libro de Buen Amor, ¿no? Que es ya siglo XIV, y bueno, en el libro de Buen Amor, o sea, nos queda claro que este personaje, que es como una figura femenina, que se encuentra en una posición social vulnerable y que también violenta a otras mujeres, porque aquí lo importante de decir es como este personaje celestinesco, que luego se convierte en esta Celestina tan importante, ya en la bisagra con la modernidad, es un personaje que de alguna manera, o sea, ayuda a la figura masculina a obtener su deseo a través de la… como forzar a la mujer, ya sea físicamente o mentalmente, o digamos, a través del hechizo, o sea, no nos queda claro siempre si el amor que siente Melivea por Calixto fue realmente algo del hechizo o no, pero es decir, es como el juicio, que luego vamos a hablar de esto, la capacidad deliberativa de la mujer de decir que no, no hay espacio para ella, tiene que decir, o sea, si el deseo está puesto en el hombre, la idea, claro, de un amor que es un eros, o sea, es una versión del amor que solamente es el deseo físico y no la versión del amor que es esta corriente neoplatónica que se refiere al amor espiritual, pero ese amor físico va a llevar a la mujer a la caída, o sea, esta idea que tenemos toda la época medieval hispánica de que la mujer es una ciudad amurallada cuyos muros el hombre tiene que cruzar, escalar y poseer, o sea, por eso Calixto cae del muro de Melivea, o sea, porque el cuerpo femenino es una ciudad sitiada, como las ciudades sitiadas del CID, como lo hemos discutido, y que finalmente va a ser tomada, o sea, la idea de que la mujer quiera o no quiera, eventualmente va a ser tomar la ciudad, la ciudad va a ser vencida, la mujer va a ser tomada, entonces la posibilidad de decir que no es muy fuerte en Cervantes, y como decía, nada más termino con esto de lo que, de un fragmento, de unos versos de los empeños de una casa de Sor Juana, ya sé, salto al siglo XVII, que bueno, bueno, es el Quijote, está bien, sí, es un cristal tan terso, el honor, el honor, es un cristal tan terso, que si no le quiebra el golpe, le empaña solo el aliento, es decir, o sea, que es lo que hablábamos hace rato de cárcel de amor, o sea, el solo poner el deseo en ella, ya la compromete, ya está su virtud y su honor en entredicho, prácticamente haga lo que haga, y eso es lo que encontramos en cárcel de amor. No, bueno, es que hoy todos queremos hablar, es súper interesante toda esta línea que tú traes, Paloma, porque justamente, ¿qué está haciendo Cervantes? Por eso, cada vez que leo el Quijote, me asombra, me encuentro nuevas cosas, nuevos elementos, que él viene, o sea, hay una tradición literaria filosófica y filosófica del amor, en el que la mujer es un ser al que le pasan cosas, es un ser deseado, y es un ser engañado, es esta ciudad sitiada, esta fortaleza amurallada, que a fin de cuentas, o sea, lo importante es traspasar y conquistarla. Y el hecho de que esta idea también de que desear ya implica una acción de poseer, porque te deseo, luego, pues tú ya, tú eres para mí, punto. Entonces, imagínense, esta es la tradición que vemos en la literatura, pues, desde el siglo XI, siglo XIV, siglo XV, y que viene en el tema del amor. Por eso, encontrarnos con un personaje como Marcela es enorme, es enorme, y sigue siendo enorme hoy, porque hoy nos siguen sucediendo exactamente las mismas cosas. No puede ser que estemos hablando de un texto de 1605, y sobre todo los que has mencionado que vienen desde hace, pues, digo, desde el siglo XI, y sigue habiendo el tema, ¿sí?, de que pareciera que dónde está la voz. Y yo quisiera, entonces, subrayar algo que creo que es muy importante, y es la importancia de la voz. O sea, Marcela es un personaje que tiene voz, y eso, en una tradición literaria, no queda tan claro antes del Quijote. Y es no solo voz, tiene un ejercicio de capacidad deliberativa, es decir, es una voz que tiene lógica, que razona, que tiene emocionalidad, que el discurso de Marcela cumple con todos los requisitos de la oratoria, justamente. Entonces, esto es importante porque hay una tradición, y lo vemos desde, pues, desde la odisea, en que las mujeres no deben hablar. Telemaco le dice a su madre, cállate, no debes hablar en público, las mujeres no son para hablar. Es una tradición que tiene raíces desde la literatura griega, la literatura latina, por supuesto, la literatura hispánica. Entonces, encontrarnos con un personaje tan fuerte, que tiene voz y capacidad deliberativa, y además no quiere esa imposición del amor, es enorme. Y yo preguntaría, ¿qué es el amor entonces, Paloma? O sea, ¿qué significa? ¿Cuáles son esos códigos del amor en esta tradición que Marcela rechaza? Es súper interesante. Podría haber sido escrito por una feminista contemporánea, totalmente, ¿no? Porque esa decisión, además, es la voluntad de estar sola. Ojo, pensé en un cuarto propio, porque Marcela tiene, heredó una fortuna, no es huérfana, está con un tío sacerdote, pero tiene los medios para poder, de alguna manera, sostenerse. Esas 500 libras al año, digo, no quiero ser anacrónica, pero creo que hay una conexión también en eso. Por esta cuestión, o sea, un poco sobre la capacidad deliberativa, o sea, el hecho de que ella pueda decir que no, y lo que comentabas, ¿no?, de las raíces clásicas, y con esto nos conectamos mucho con lo que decía Julia Cisa, sobre las ideas del… Pero no, me preguntaste sobre el amor. No, no, no. No, no, no. Vamos a la capacidad deliberativa, porque es muy interesante también. Ojo, porque hoy todavía tener voz es bien costoso. Ser una mujer con voz y ser escuchada también, hoy es todo un tema. Entonces, adelante, por favor. Sí, o sea, es que lo que encontramos con esto de la capacidad… O sea, es bien importante el hecho de… O sea, ¿qué significa decir que no? O sea, como es un poco como buscándonos sobre las interpretaciones de… Obviamente hay mucho texto, o sea, muchos artículos que pueden encontrar en journals sobre anales cervantinos, o textos, o sea, o revistas sobre el siglo de oro, que analizan mucho este pasaje, obviamente, ¿no? O sea, sus distintas corrientes filosóficas y demás, obviamente además otras partes, pero me refiero a que es un pasaje muy estudiado, ¿no? Entonces, estaba como muy interesantemente observando la parte del influjo humanista que encontramos en él, ¿no? Y con esto busco conectar con las dos cosas, tanto con la idea del amor como con la capacidad deliberativa. Y es que aquí, y es algo que también teníamos como tema, o sea, es el humanismo que encontramos en Cervantes. O sea, insistimos, o sea, es una obra que, de entrada, sobre todo en la primera parte, ¿verdad? En la de 1605, el código de la risa, de la parodia, de la parodia de la tradición literaria previa, pues es muy importante, pero también hay elementos, o hay pasajes, donde podemos ver el pensamiento de la época y el pensamiento de Cervantes, que tiene una vertiente humanista, pues, muy importante. Y con humanismo, obviamente, también hay que pensar que hacia el 17, pues se va a, o sea, estamos, es decir, es un texto barroco, ¿no? O sea, donde ya hay como otro espíritu de los tiempos hacia el barroco, hay una cierta oposición hacia el humanismo. Ya tenemos, en el barroco ya tenemos una contrarreforma que va a ver con malos ojos, de cierta forma, las ideas humanistas. Entonces, es un texto barroco que tiene un influjo humanista que está viendo y parodiando una tradición medieval. Entonces, o sea, en el aspecto humanista, o sea, incluso puede ser subversivo en su tiempo, porque tiene elementos de neoplatónicos, o sea, es decir, esta visión del amor, de la corriente renacentista neoplatónica, donde el amor está dividido, en el amor, digamos, el amor al conocimiento, que vamos a ver en el primer sueño de manera muy importante, ese amor y de, trascendente, el amor hacia lo más, el eros urania, hacia lo que trasciende, y el otro es el eros, el del deseo, el de la sexualidad. Entonces, Marcela lo que está diciendo es, no me interesa su amor terrenal. Yo quiero el amor del conocimiento, el amor de Sor Juana, que tanto, tan dolidamente nos expresa, que no lo puede alcanzar. Y claro, hay una tradición literaria que está atravesada, estéticamente, por el amor cortés, va a seguir atravesada, pero ya nos pone en otro momento, como intelectual, en las ideas del 17. Entonces, esta corriente neoplatónica nos explica que, claro, no es que nada más ella quiera desdeñar hombres, por tener control sobre ellos, o por ser súper asediada, es que su interés está puesto en otra parte. Y en su momento, el pensamiento implica, o sea, el pensamiento filosófico de la época nos lleva a ver en eso, pues un influjo humanístico. Y eso se conecta con, además de que está buscando, como termina el discurso, a encontrar el regreso a mi primera morada. O sea, está preocupada por el asunto existencial, pues, ¿no? Me evoca muchas cosas lo que dices y yo quiero retomar cómo llega Cervantes a construir este personaje, como Marcela y como Grisóstomo también. y creo que hay toda la tradición humanista, es decir, estos filósofos, este, desde, bueno, el siglo XV, XVI, y estoy pensando en Pico de la Mirándola, que habla de la dignidad del hombre, que es la dignidad de los seres humanos, en donde hay varios temas que están presentes en este discurso de Marcela. por ejemplo, el anhelo de la libertad individual y la dignidad personal. O sea, la dignidad, ella la pone por encima de cualquier otro requerimiento de nadie. Por eso, ella dice, cuando habla de la belleza, dice, estoy, o sea, la belleza es una trampa, porque ahora resulta que por ser bella, pues, soy muy deseada y yo tengo que responder y corresponder a todos esos requerimientos y no quiero. Otro, también, ese amor a la libertad y claro, a la trascendencia que se contrapone a la tiranía del amor. Ella se quiere zafar de la tiranía del amor. Y creo que algo también importante es que ella, si pensamos en los dos personajes, en Grisóstomo y en Marcela, Cervantes hace, es increíble todo lo, cómo trabaja la crítica de la lectura. Es decir, cómo leemos, cómo recibimos un texto, puede ser de manera literal, literal, limitada o de una manera mucho más profunda. Y si pensamos en la, en el ideal este, que tiene que ver con lo pastoril, es decir, lo pastoril y la égloga eran, digamos, géneros, la égloga o poemas este, que se inventan en la Italia del Renacimiento, en donde hay un regreso a la naturaleza, los personajes son pastores, hablan de amores y todo el mundo se ama, ¿no? Y la novela pastoril, pues es una novela que tiene estas historias de nuevo del mundo de los pastores. ¿Qué hace Cervantes? Toma el género y dice, bueno, pues no es una novela, es una parodia, es decir, Grisóstomo es un estudiante que va a Salamanca a estudiar y regresa a su pueblo a andar corrigiendo a los cabreros y a todo mundo, así no se dice, se dice asá, este, hablas mal, no hables mal, habla correctamente, ¿no? Y entonces, pues preso de una lectura literal de la novela pastoril y de la égloga, pues él decide disfrazarse de pastor y andar como pastor, pero se ve que es un disfraz impostado, que no le va, que es una lectura bastante, pues digamos, torpe, ¿sí? Y en eso, pues cuál es la regla, te tienes que enamorar, entonces te enamoras de esta pastora y resulta que no te corresponde entonces, pues te mueres. Y Marcela, de alguna manera, yo creo que encarna justamente, ella es la que encarna esta lectura profunda del ideal humanista, más profunda, es quien actualiza esa edad de oro, ella quiere la libertad, quiere la libertad individual, defiende su dignidad personal, la autonomía, la soledad y es bien interesante hoy también leerla hoy, por el tema de la naturaleza, de qué manera a ella le interesa estar rodeada, estar cerca de la naturaleza, la naturaleza se vuelve algo muy importante, pero entonces están en contraposición dos maneras de leer el mismo género, digamos, y cómo Cervantes juega con ello en ese sentido, porque no queremos decir en un anacronismo, Cervantes era feminista, no, Cervantes viene de una tradición y ejerce una imaginación crítica, es una imaginación crítica que tanto necesitamos, de veras, pensar de qué manera podemos imaginar otros mundos y ser críticos con el nuestro, y este, Cervantes es un gran maestro de esto, no sé, pero bueno, esta contraposición de Marcela Grisóstomo, podríamos entender un poco a Grisóstomo como el que está más en clave de la parodia, o sea, a él se le parodia, o sea, Marcela no es parodiada, al contrario, Marcela, encarna ese ideal de Cervantes. Sí, totalmente, y bueno, ¿te parece que pasemos a lo de la facultad deliberativa? Adelante. Bueno, es que en esa parte es un poco como la cuestión del decir no, o sea, creo que, o sea, nos encontramos con que en este momento, o sea, previamente a este momento, el hecho de que Marcela exista tiene que ver también con el espíritu de su tiempo, o sea, en el siglo XVII ya hay, o sea, ya existe la posibilidad, o sea, y se va a ir como desarrollando a lo largo del siglo, la idea, o sea, a partir del pensamiento cartesiano más adelante, pero digamos que, o sea, en este tiempo, de que la razón, ¿verdad? La mente no tiene género, ¿no? Esto es bien importante Pulán de Lavar, ¿no? Que lo va a publicar hacia finales del XVII. Y esto es una, es algo muy importante en este momento, y esto nos permite tener a esta Marcela en Cervantes, nos permite a Sor Juana. esta idea de que el pensamiento no tiene género, y es increíble como todavía hoy hay que luchar con tantos estereotipos, por eso es importante regresar a las fuentes, ¿no? Pero sí, ¿de qué manera esas ideas de alguna manera se conectan para darle ese sustento al personaje, ¿verdad? A Marcela. Sí, esta cuestión, o sea, también como para poder, tal vez hoy en día es difícil como, bueno, si bien esta semana terminamos el CID, terminamos el tercer cantar del CID, y al mismo tiempo disfrutamos muchísimo la lectura, fue un cantar, obviamente es un cantar donde aparece la violación de las hijas del CID, ¿no? O sea, el hombre más, el modelo de virtud, ¿no? ¿Quieren vengarse de él? No, cuéntalo, porque... Bueno, lo que sucede... Cuenta, cuenta. Bueno, el CID, o sea, como saben, el cantar del mío CID está basado en un personaje histórico, pero es un cantar de gesta, entonces tiene elementos, pues, obviamente ficcionales, uno de ellos es este pasaje donde las hijas del CID, después de haber sido dadas en matrimonio con unos nobles que son todo lo malo del mundo, las repudian, digamos que sería el equivalente a un divorcio, ¿verdad? violento, las repudian, las dejan sin honor, las violan, las maltratan y las dejan en un robledo. Y a partir de ahí el CID, increíblemente, que es como la muestra de que el cantar de gesta hispánico, a diferencia de otros cantares de gesta, es sumamente sereno, ¿no? Es una mesura absoluta, va a... y restituye su honra por medios legales y no por la fuerza de su propia mano, ¿no? O sea, lo lleva a cortes, el caso, obtiene sus espadas, su dote, la dote de sus hijas y la restitución por el acto criminal y se abaten a duelo y demás. Entonces, al final, pues él consigue todo lo positivo, discutimos mucho sobre la contemporaneidad del texto, ¿no? Al mismo tiempo y con todas las... Siempre nos da mucho miedo hacer estos saltos en el tiempo, nos da terror, siempre tenemos miedo de decir... Siempre, siempre. Claro, un anacronismo. Siempre nos da mucho miedo, pero la verdad es que esta semana vi un documental en Netflix sobre la manada, que fue un caso del 2016. Yo viví en Pamplona mucho tiempo, yo viví mucho San Fermín. Amo la ciudad, amo la fiesta, amo Navarra y es impresionante la verdad los paralelos que uno puede hacer con un texto del siglo XIII. O sea... Del siglo XIII, pero claro, es terrible. Ahora, quien tiene la voz y la autoridad y las defiende es el padre, es decir, ese personaje que tiene la investidura y la autoridad, pero si nosotros hacemos un trazo histórico del tema de la voz, es una voz muda, en muchos sentidos hasta muy tarde y eso digo, lo trata Julia Cisa también en su libro del poder y las mujeres, de las mujeres, justamente por eso de nuevo se vuelve algo impresionante que ella pueda hablar. Pues ya se me había olvidado el mío Cid, qué bárbara, hay que releerlo, hay que releerlo, pero si hay resonancias con la actualidad, resonancias en donde el decir no puede violentar a algunas personas, no sé por qué motivos. Sí, a mí una de las cosas que me llamaba mucho la atención de comparar los casos era porque precisamente en el documental del caso abordan el tema del juicio, que es lo que estamos viendo como en el cantar a la hora de la defensa, o sea, es esta cuestión como las palabras, o sea, la diferencia, como las palabras que construyen la realidad, pues nos hacen, la modifican, ¿no? Entonces, un poco volviendo al tema de la capacidad deliberativa, ¿no? Para poder como concretar esta idea, o sea, es que el que ella pueda decir que no en el siglo XVII implica, o sea, todo un proceso previo, ¿no? que lo vemos con Julia César, se lo recomiendo muchísimo El poder de las mujeres porque hace esta revisión. Compréndelo. Sí, de verdad, es espléndido. Y vemos, o sea, de una manera muy clara, o sea, como esta idea de que, o sea, todo empezó con Aristóteles, ¿no? O sea, todo empezó con Aristóteles como todo empieza con Aristóteles, ¿verdad? Pero, o sea, este, pero es eso, ¿no? O sea, que la mujer, que las mujeres somos frías, las mujeres son frías, ¿no? Entonces, no podemos producir suficiente capacidad física para tener valor, ¿no? Para ir a la guerra, ¿no? Nuestros cuerpos son blandos, nuestros cuerpos son mullidos y estamos orientadas a la molicie, al miedo y por lo tanto, como no generamos el calor suficiente, nuestra capacidad deliberativa, nuestro rey homérico no existe, no tiene autoridad. Pero bueno, yo nada más quiero decir que hay un, que también, que también a Aristóteles dice esto, pero tenemos otro ejemplo que son las grandes tragedias y las comedias también, las grandes tragedias griegas y Aristófanes, las comedias en donde los personajes femeninos son muy fuertes, elocuentes, desgarradores, tienen una fuerza impresionante, pero eso se acaba, en la Edad Media esa fuerza de los personajes femeninos se acaba y es muy interesante, esa voz se quita, no solo es Aristóteles, yo creo que también tiene que ver de qué manera Santo Tomás de Aquino hereda a Aristóteles y Santo Tomás de Aquino también pues nos habla de este, pues de estas mujeres que no, pues que son, bueno, el mal, la molicie, sí, es que ya con Santo Tomás, bueno, con Santo Tomás de Aquino la molicie incluso se convierte de esta blandura en la concupiscencia, o sea, se mezcla con la Biblia, o sea, se mezcla con la idea de que, del error también, ¿no? Que son tentación las mujeres, ajá, y de ahí, o sea, de Santo Tomás se va a expandir a través del cristianismo por toda Europa, pero esta idea de la mujer tentadora, ¿no? Esa carne no musculosa, digamos, suave, pues tiene que ver con la lujuria, o sea, despiertan la lujuria, ¿no? Y que además no, o sea, que su rastro... Desgira la piedra, ajá, exacto. traduciendo a Reggio Montano, o sea, que no tienen esa capacidad discursiva, esa capacidad de pensamiento lógico y argumentativo y un lenguaje que lo sostenga, ¿verdad? y las mujeres no lo tienen. Entonces, pues eso sí tiene un efecto en la literatura y en la historia y en las voces de los personajes. Claro. O sea, ya el humanismo nos va a plantear la posibilidad, o sea, de hablar de la dignidad, de la libertad, de esta idea de que, o sea, de la aspiración a lo trascendente y así el XVII nos vamos a ir ya colocando en un pensamiento racionalista, ¿no? Hasta el siglo XVIII vamos a tener los primeros textos que hablan de los derechos civiles de las mujeres. Pero ¿cuántos siglos pasan? Muchísimos. Y de nuevo, tener a Marcela, yo insisto, es algo, pues se adelanta un siglo o más a mujeres que hablan de los derechos civiles de las mujeres, ¿no? Eso es impresionante. Totalmente. Yo quería rescatar algo que me gusta mucho de estos pasajes, que por cierto, sí me gustaría que luego compartieras algo de la Biblioteca Cervantina, que el TEC de Monterrey tiene un acervo importante de libros de Cervantes y de Quijotes. Sí me gustaría de verdad que nos dijeras. Pero bueno, ¿de qué manera el humanismo y la imaginación crítica de Cervantes qué hacen para hacer esta novela que él no imaginó que iba a ser la novela que es hoy? Con esa recepción, su apuesta era otra, los trabajos de Persiles y Segismunda. O sea, él no veía Don Quijote como su gran obra. O sea, la hizo, la escribió, pero bueno, la que tiene la mayor resonancia es esta. Por un lado, el anhelo de libertad individual y la dignidad personal que encarna Marcela, pero también el tema del lenguaje es fascinante porque justamente la parodia, o sea, ahí se parodia Grisóstomo, él escribe poemas, unos poemas supercursis que están escritos en un lenguaje pues muy pasado de moda. Así es. Y él lo que hace es dar como un pinchazo que desinfla los discursos llenos de viento. Así dice Marcel Batallón de la prosa de Cervantes. Y Don Quijote se lo comunica y es increíble ver como este loco que es otro tema humanista es cuerdo, la cordura en la locura porque Don Quijote que él defiende al caballero andante que va a defender a la dama, de hecho, el tema de la edad de oro que después hablamos de eso, pero bueno, de qué manera él puede escuchar el discurso de Marcela y es tan elocuente ese discurso que el cambio de opinión. creo que eso nos va justamente este episodio creo nos ayuda a ver de qué manera se va perfilando el personaje de Don Quijote y cómo nos enriquece, se va enriqueciendo a medida que va andando por los caminos. Sí me gustaría que hablábamos un poco de la edad de oro porque ese es otro tópico importante que me gustaría no sé que compartiéramos. La edad de oro es esta edad pues cuando decimos hay los tiempos pasados qué maravilla de esos tiempos pasados esa edad mítica en la que todo era perfecto como paradisiaca es como un paraíso ¿verdad? y justamente Don Quijote lo que hace es evocar esa edad de oro donde las mujeres andaban libres y no les pasaba nada esa era la edad de oro o sea y de qué manera esa edad de oro de la libertad de las mujeres se va degradando de tal manera que pues las asaltan por todos lados y por eso se requiere a un caballero andante por eso se requiere a Don Quijote entonces también tenemos una realidad que observa el personaje de mujeres asediadas en contra de su voluntad y de qué manera él pues tiene una función de defenderlas y de qué manera ella pues Marcela de nuevo regresamos a Marcela pues de nuevo es ejemplo de esas de esa cómo vivir o recuperar esa edad de oro perdida cómo recuperarla en ese tiempo del relato en ese en ese espacio natural ella hace en acto recupera esa edad de oro evocada por Don Quijote en el capítulo 11 también entonces pues es súper interesante todos los pues los matices y las capas que tiene este esta novela pero no sé si tú quieras decir algo también de esta época mítica idealizada quiero decir algo bien interesante bueno que a mí me pareció muy interesante y fue un descubrimiento de esta lectura y que es cuando van a enterrar a Grisóstomo ahí están todos sus papeles sus poemas y los queman y no es cualquier cosa que quemen los papeles porque en otro capítulo previo en el capítulo 6 que expurgan la biblioteca de Don Quijote y queman sus libros menos unos rescata algunos tirando blanca algunas que es realmente Cervantes dice su gusto o sea dicta su gusto o sea qué novelas se quedan y qué novelas se van a las a las cenizas pero bueno aquí los poemas y todos los escritos de Grisóstomo se van a las cenizas o sea la parodia creo que tiene esa profundidad también y de qué manera esa veracidad de ese lenguaje llano de Marcela claro elocuente este directo nada afectado pues tiene un efecto en el personaje yo también coincido definitivamente o sea que incluso desde que está en esa conversación con los cabreros y que alrededor del fuego y que hace como esta descripción se remite se remonta a la edad de oro o sea nos prepara para lo que viene con respecto a Marcela o sea coincido completamente en que pues sí o sea Marcela va a representar un poder en la tierra de esa de esa otra edad de oro claro y la tenemos en ese o sea y al mismo tiempo sigue con el juego de la parodia en Grisóstomo me parece muy interesante la lectura que haces porque efectivamente o sea o sea eso que comentábamos al inicio de que es que está en clave cómica pero también tiene esta clave seria y cómo es o sea el ir y venir es bien constante entonces mientras un personaje tiene como una función el otro esta otra lectura y entonces en ese sentido pues y bueno claro sobre el lenguaje pues es precisamente cómo puedes saltar de lo cómico de este juego que tiene también sobre el cabrero que le está contando la historia y tiene muchos errores me doy mucha risa lo de la Sarna y Sara o sea como y este juego de palabras o sea entonces pues esa capacidad o sea y que la vemos ya también muy tardíamente o bueno no sé tardíamente pero alrededor de la modernidad y del pensamiento humanista y posterior de empezar a dotar a los personajes de una voz a partir de su condición que eso es algo como muy importante que va a pasar en la tradición literaria y lo encontramos acá eso me parece increíble y como hay personajes que dan el tono cómico Sancho ahí están cenando con los cabreros y él va lo que quiere es tomar vino no quiere estar sentado este cerca de Don Quijote porque lo que él quiere es comer sin modales este lo que quiere es comer este así como pueda y por supuesto lo que hace es ir y dar vueltas para ir sirviéndose vino este hasta ya estar muerto y quererse ir a dormir están los cabreros también pero hay un registro de los diferentes lenguajes también en la misma novela los anacronismos el hablar rural poco educada el lenguaje alto bajo siempre está en constante choque pues son es contrapuntos tiene muchos contrapuntos y ahí así como un sol resplandeciente el discurso de Marcela pues no sé si tú quieras compartirnos este de la biblioteca cervantina digo de una vez porque creo que tenemos prospectos de estudiantes que sepan que su universidad tiene un acervo importantísimo que ustedes yo no sé si ustedes conocen adelante muchas gracias aquí arriba en piso 3 de rectoría está la biblioteca cervantina que este año cumple 70 años de fondada tenemos una un fondo importante que es el fondo Carlos Prieto que fue el consejero del tecnológico de Monterrey en los años 50 40 y 50 y él decidió que en el tex se quedara su una biblioteca que él había reunido con mucho cariño durante toda su vida que es su colección cervantina que son más o menos 800 ediciones de Quijote desde 1607 que es la más antigua que tenemos tenemos otra de 1610 y ya a partir de ahí ya todas vienen con las dos partes con la primera parte de 1605 y la de 1615 y recientemente tenemos una del 2021 22 que se llama mil maneras de abrazar el Quijote porque este es un clásico que se sigue leyendo y se sigue reinterpretando y pues encantada de recibirles cuando quieran estamos aquí arriba y pues les damos un recorrido con mucho gusto y les permitimos les enseñamos algunas y pueden revisar algunas otras ediciones tenemos la primera edición publicada en México de 1833 y yo quiero aprovechar esta pausa para que Inés tú también les comentes de la edición que tú leíste sí y tengo una pregunta para ti este hay muchas ediciones bueno fantásticas del Quijote pero a veces el lenguaje de la época no nos permite es a veces una puerta muy dura de abrir y hay un filólogo que se dedicó 10 años a trabajar y hacer digamos trabajar en el Quijote y más bien modificar algunas hacerlo más contemporáneo no está cambiado no es abreviada no lo hace más sencillo este no pero digamos tiene formas y palabras que son más resuenan más y son más cercanas a nosotros entonces la verdad es una edición muy agradable muy mucho más sencilla de leer y es sin perder la fidelidad al Quijote eso es muy importante por eso tardó 10 años en 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 escribirla es en editorial austral este Don Quijote de la Mancha evidentemente Andrés Trapiello es el el que puesto en castellano actual íntegro entonces y también hay virtual a ver yo te yo te quiero preguntar porque es muy importante con este miedo que tenemos a los anacronismos a decir cosas o emitir juicios o evaluaciones que luego resulten una locura fue una locura poner este título un 8 de marzo yo pienso firmemente que no creo que la lectura es algo que nos pasa en este momento cuando la estamos realizando es un acto performático y por lo tanto es tan vigente como el acto de leerla entonces hoy nos dice mucho porque o sea yo creo yo pienso que leer a los clásicos nos da sentido no es ningún misterio que vivimos en una época donde hay una búsqueda de sentido tremenda una posmodernidad donde la caída de los sistemas de creencias nos hace este vivir en mucha incertidumbre también espiritual e intelectual y creo que la lectura de los clásicos nos ayuda a a entender pues la tradición humanista el trayecto de las ideas que nos han traído hasta acá y y definitivamente en un día como hoy eh hablar de Marcela sin decir que es un discurso feminista porque Dios no es libre de decir eso y por qué Dios no es libre de decir eso precisamente por por poder aquilatar las cosas en su tiempo porque hablar de feminismo exige una responsabilidad de leer de conocer de comprender las fuentes y discutirlas en su tiempo para saber en dónde estamos parados hoy y qué es lo que viene después entonces yo creo que pues es un atrevimiento que nos debemos de tomar me encanta y yo creo también y quisiera decir que claro sí podemos decir que desde el feminismo se puede leer a Marcela y se puede leer al Quijote y se puede leer a Cervantes y se pueden leer sus novelas ejemplares la gitanilla por ejemplo es de una actualidad impresionante este y nos enseña mucho y sobre todo algo que dijiste que me gusta mucho que es de qué manera regresar a los clásicos volver a los clásicos nos enseña mucho sobre hoy sobre la actualidad pero con mucha lucidez creo que necesitamos mucha lucidez una lucidez quijotesca y yo quisiera leer justamente esta defensa de Don Quijote a Marcela porque de nuevo este episodio nos ayuda a entender cómo se va profundizando en la caracterización del personaje porque Don Quijote no es este loco que todo el mundo se burla de él no es así es un loco sabio y esa justamente viene del asmo de Rotterdam del humanismo este del elogio a la locura justamente hay una locura que puede ver esa figura esa locura que sabe que puede ver lo que los demás no pueden ver entonces Don Quijote cuando él escucha a Marcela y dice a ver pues yo tenía mala información lo que me habían dicho que era esta mujer que era un fiero basilisco etcétera no es una vez que ella se defiende sola y él escucha cambia de opinión si quieres quieres leerlo tú ¿quieres leerlo? ¿no lo traes? bueno es que luego siento que hablo mucho este bueno teclé esto ¿verdad? ninguna persona dice Don Quijote a todos a los pastores que están ahí Marcela ya se fue Marcela habla y se va y nunca vuelve a aparecer ni en la primera ni en la segunda parte ya se quedó perdida en su libertad en la naturaleza pero él les dice a los pastores y a los cabreros ninguna persona de cualquier estado y condición que sea se atreva a seguir a la hermosa Marcela so pena de caer en la furiosa indignación mía ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo y cuán ajena vive de condescender con los deseos de ninguno de sus amantes amantes en el sentido de amar no la acepción de amante que tiene hoy ¿sí? de quien ama en el ejercicio de amar ¿verdad? a cuya causa es justo que en lugar de seguida y perseguida sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo pues muestra que en él ella es sola la que con tan honesta intención vive entonces punto final en ese sentido del mensaje de Don Quijote y entonces se nos va vamos viendo de qué manera pues es un personaje mucho más complejo sabio este a cada en cada pues en cada andanza ¿no? que tiene pensamiento también pues no sé ya nos vamos ¿verdad? ah vamos a bueno en lo que abrimos y van preparando sus preguntas ahora quiero hacer otra pues otro anuncio en el tomo 2 de resonancias de Quijote pueden leer el comentario de Inés y el prólogo de Paloma para que recuerden esta conversación tan deliciosa entonces es virtual ¿verdad? es virtual lo pueden encontrar ¿dónde pueden encontrar este? lo podemos encontrar en Amazon Books en Google Books en Apple Books y también en el repositorio institucional ¿cuesta? absolutamente gratuito muy bien pues para que tengan acceso por favor a este tomo vale la pena léanlo ahí están los pasajes ahí están los pasajes y están tu prólogo muy bien ahora sí el nombre de este es el tomo 2 de resonancias del Quijote resonancias del Quijote adelante la colección se llama resonancias del Quijote son varios tomos que han sido seleccionados y prologados por profesores del Tecnológico Monterrey e invitadas también y en el caso del tomo 2 está dedicado a los capítulos de Crisóstomo y Marcela que son el 12 el 13 y 14 y fueron prologadas justamente por Inés Sainz y por Paloma Vargas entonces pueden buscar la colección y directamente buscar ese capítulo y ya que tengo el micrófono quiero agradecerles desde luego la disposición la conversación las ideas y quiero quiero hacer una pregunta bueno primero quisiera que si nos leyeran la segunda parte del monólogo de Marcela a lo que Marcela le dice sí es decir nos queda muy claro a lo que Marcela le dice no le dice no a la conquista no hacer un objeto de tu posesión de cualquiera que me ame no obedecer el requerimiento amoroso del otro y caer digamos en el juego del amor cortés pero está a lo que Marcela le dice sí y yo quisiera que pudiéramos conversar sobre esto porque Marcela no elige el convento sino elige el vínculo con la naturaleza y con la vida entonces es una petición mía por favor si leemos la siguiente parte y conversamos sobre a lo que Marcela le dice sí y lo otro que quería comentar y pedirles que siguiéramos comentando es el contraste de la respuesta de los otros que ayer lo hablábamos un poquito en el círculo de lectura que tenemos también comercial todos los martes tenemos un círculo de lectura para ir leyendo el Quijote al que se pueden sumar virtual y gratuito virtual y gratuito y ayer conversábamos con Hilda Larrazábal sobre la reacción de los pastores que deciden no escuchar a Marcela o sea Marcela acaba de dar todos sus argumentos y los pastores quieren seguir yendo tras ella son sordos y el contraste con lo que tú nos has leído ahora del Quijote que sí entiende bajo la perspectiva del humanismo el concepto de libertad y de dignidad que nace en el monólogo con las palabras clarísimas de yo nací libre yo como cualquier otro cualquier otra nací libre y luego vendrá toda su enorme argumentación elocuente a lo que le va a decir sí y la sordera de los pastores que podríamos también tal vez leer en clave de sátira si no es posible que después de escuchar estos argumentos sigas en la necedad de que la puedes seguir persiguiendo y también quisiera comentar sobre el acto enormemente violento de este morir por amor que suena romantizado es decir el suicidio es un acto terriblemente es la violencia más grande del amor no me correspondiste entonces me mato y ahí viene un chantaje que sí que podemos brincar a nuestra época en la que parte del germen de la violencia feminicida tiene que ver con no responder al requerimiento entonces perdón que ya me fui con tres ideas entonces son tres temas vamos a empezar por el primero verdad Paloma para leer el discurso de Marcela luego comentar el tema de cómo responden los cabreros y los pastores al discurso versus lo que acabo de leer del Quijote y por último el tema del amor que es fascinante este morir por amor pero el amor como un mandato tóxico también que yo creo que la verdad la literatura nos educa de verdad es una educación sentimental que tanto necesitamos en esta época me parece que a lo que sí claramente dice que sí Marcela es a la vida al recogimiento en este espacio que representa la edad de oro para o sea vivir un poco lo que yo trataba de explicar con el amor trascendente el eros urania en esta corriente neoplatónica renacentista que vemos en el discurso a lo que dice que sí es al amor no dice divino habla de primera morada habla del regreso a la primera morada entonces creo que lo dice en diferentes partes o sea se refiere al regreso al origen al cielo al retornar a la vida eterna pues entonces creo que lo menciona porque es muy importante en el discurso la parte del cuestionamiento o sea con el andamiaje retórico en una primera parte desmantela la idea que eso requeriría un análisis más profundo y sería muy interesante cómo va desmantelando los argumentos de que ella por ser bella está obligada a corresponder y esto o sea lo estamos como creo que lo abordamos de manera o sea lo abordamos de cierta forma con esta cuestión de que la belleza en ella o sea ella habla de la belleza física como algo que no es tan importante contrapuesto con las bellezas del alma que son las virtudes que son las que permanecen y sobre lo irracional que puede ser que ella por ser bella esté obligada a corresponder entonces yo nací libre esto ya lo había leído Inés yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos los árboles de estas montañas en mi compañía las claras aguas de estos arroyos más adelante va a decir yo como sabéis tengo riquezas propias y no codicio las ajenas tengo libre de condición tengo libre condición y no gusto de sujetarme ni quiero ni aborrezco a nadie no engaño a este ni solicito a aquel ni burlo con uno ni me entretengo con el otro la conversación honesta de las agalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene tienen mis deseos por término estas montañas y si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo pasos con que camina el alma a su morada primera esto es lo que dice bueno y es muy interesante si quieres discutir más este pasaje porque luego sigue la reacción de los demás sí o sea bueno por una parte cosa que nos o sea es muy importante e insisto con la cuestión de la corriente neoplatónica o sea decir yo lo conecto mucho con Sor Juana porque en Sor Juana se lo recomiendo o sea este pasaje nos resuena muchísimo con lo que expone en Primero Sueño claro Sor Juana tomó la vida del convento Sor Juana es una persona real Marcelo es un personaje literario que además está jugando con la idea de la égloga pero o sea es esta cuestión de aspirar o sea a otra vida que está atravesada por el ejercicio del amor o sea en el sentido de la vida de las personas mediada por estas relaciones que son amorosas pero también son sociales entonces la forma de discutíamos el otro día en clase la idea de tomar estado o sea que viene de la época medieval o sea tomar estado implicaba o sea casarse o irse al convento o sea eran las opciones sí lo que les explico es como si tus papás te dieran todo tu dinero de toda la carrera de todo lo que van a gastar en ti y toda la vida y te lo dieran todo junto en tu dote y haces la vida o sea eso equivale la importancia del casamiento o de la dote del convento en este momento digo en este momento son como siete siglos pero bueno pero sí Sor Juana es una Marcela de alguna manera ¿no? ajá entonces lo que nos claro como es o sea nos está planteando una edad de oro donde es posible que exista aunque sabemos o sea exista un personaje así o sea sobre lo lo maravilloso que es un personaje como este en el contexto pues podríamos discutirlo pero la cuestión es que nos plantea esa posibilidad y no en clave paródica exacto es un discurso muy serio pero a mí me gusta mucho porque a qué le dice sí pues a estar con sus amigas las zagalas ¿no? o sea en el campo punto ella quiere su libertad y no quiere sujetarse o sea le dice sí a la libertad ella dice ni quiero ni aborrezco a nadie ¿sí? no engaño a este ni solicito a aquel ni bueno en fin o sea yo no estoy haciéndole daño a nadie lo que yo quiero es estar con mis amigas ser libre y pensar en esa morada primera prepararme ¿no? en esa en esa vida o decirle sí a ese amor a ese amor que es un amor más intelectual espiritual este por ahí va y lo interesante es que justamente ella se va ¿verdad? volvió a las espaldas y se entró por lo más cerrado de un monte que estaba allí cerca dejando admirados tanto de su buen juicio como de su hermosura a todos los que allí estaban y algunos aquí es lo que tú quieres discutir Ana Laura y algunos dieron muestras de quererla seguir aquellos que estaban heridos por la poderosa flecha de los rayos de sus bellos ojos sin que les hubiese aprovechado el manifiesto de ese engaño que habían oído vio esto don Quijote y parecióle que allí venía bien usar de su caballería socorriendo a las doncellas desvalidas puesta la mano en el puño de su espada dijo alto y claro nadie se muere ¿verdad? pero justamente es eso es decir lo importante aquí es no es solo la voz que es clara es decir la elocuencia de esta capacidad discursiva de Marcela sino que tenga oídos que la escuchen ¿verdad? que resuene ese discurso en otros como sucede con Don Quijote que cambia de opinión y en este caso pues ellos no cambian de opinión y en el tercer punto tú querías hablar del amor o sea de este morir de amor pues yo solo quiero decir digo la verdad que hay mucho sobre el amor en fin de hecho hay todo un tema y estudios sobre el amor el amor cortés como una invención del siglo XIII o antes es decir hay mucho que decir ahí pero si pensamos en clave contemporánea pareciera que no hay una educación sentimental una educación en el amor que no lo dan nadie ni las familias ni las universidades creo que la literatura definitivamente es una vía muy rica de amoblar nuestra cabeza pero también de educarnos en el amor y justamente que amor este de qué amor estamos hablando un amor que somete es que es el dilema de Marcela un amor que somete un amor que se apodera o un amor que te libera hay toda una disquisición y creo que Cervantes hurga también en esas posibilidades y eso me parece muy interesante no sé qué tú tienes que decir bueno dos cosas por una parte o sea que lo discutíamos al principio que pues también en la tradición literaria este de la novela sentimental concretamente con Diego de San Pedro y Cárcel de Amor o sea tenemos estos personajes que mueren de amor o sea que un poco también como siguiendo la tradición de la madiz con un amor exaltado y que sí definitivamente como dices hoy en clave es un poco terrible porque es como lo que hace culpable al objeto de deseo a esta mujer que la virtud el aliento solo la empaña definitivamente nos habla como de la de a lo mucho a lo que se opone lo que está haciendo Marcela o sea insisto o sea con la capacidad del Quijote verdad que nunca se nos van a acabar los elogios pero pero la capacidad del Quijote de hacer con ese juego un cuestionamiento brutal a la tradición o sea la verdad o sea de decir ahí te moriste de amor o sea con eso también está haciendo un juego hacia un tópico de la tradición literaria y de la canzone desesperada italiana y demás o sea que es parte de este espíritu barroco de romper con la tradición de cierta forma y la otra cosa sí quiero o sea pues el comercial verdad de que con lo que dicen de la cultura sentimental ya llevamos un año trabajando con el Cebetis 99 en la iniciativa de Campana Altamira utilizando el libro de Buen Amor para hacer talleres de relaciones afectivas sanas aquí muchos de mis estudiantes han estado participando en ese trabajo y a eso vamos a hablar de masculinidades a hablar de consenso y utilizando un libro del texto de un texto del siglo XIV medieval ¿no? ¿por qué? porque pensamos que mucho ha cambiado y pues sí mucho sí pero otro tanto no en la esencia no ándale Hilda una orquina ahí ya perdón perdón hola maestra bueno muchas gracias por la plática bueno mi duda va más igual al miedo a hacer una lectura errónea o con lentes contemporáneos más que nada porque me separo de Marcela un poco y voy al caso de Maritornes en el capítulo 16 es un capítulo que la primera vez que lo leí fue muy impactante porque literal lo primero que pensé fue intentó violar a Maritornes o sea y pues pensar en el Quijote como un personaje tan icónico dentro de la literatura universal y ver que estaba cometiendo un abuso bajo mis criterios fue bastante como que disruptivo y en algún punto yo quise estudiar qué tanto era realmente abuso por pues las cuestiones que pasan en el capítulo 16 que realmente el Quijote dentro de su locura piensa que es la dama del castillo en el que se está hospedando y ella va a buscar al arriero entonces hasta qué punto podemos leer ese episodio específico como un intento de abuso y por qué o si es como tomarme un atrevimiento a hacer un juicio de valor contra el Quijote como personaje no porque al final del día el Quijote como obra ofrece muchas lecturas entonces hasta qué punto puedo llegar a leer y a investigar esa situación específica digo yo a ver si vamos a coincidir este a ver el Quijote es tuyo el Quijote es tuyo cada siglo le imprime un o sea es un clásico justamente y nos lo dice Italo Calvino es un libro que tiene muchas lecturas que sobrevive con el tiempo y sigue teniendo más sentido dependiendo de la época es decir que cada época le da le enriquece es como tirar una piedra en el agua y ver de qué manera irradia pues tiene unas ondas muy grandes entonces pues hoy somos una sociedad espero yo mucho más sensible a la violencia a la violencia contra las mujeres y por supuesto que eso no puedes no decir que no está ahí sí ahí está y lo que puedes decir bueno es desde tu sensibilidad entenderlo hoy aunque en el siglo XVII eso no no se hubiera visto de tal manera y hubiera pasado desapercibido hoy no puedes dejar pasar eso ¿sí? y no quiere decir ah entonces cancelo Don Quijote le voy a tirar la basura y lo voy a quemar no hay que leerlo por favor leando este si no pues pues sí es ver es verlo y reaccionar ante ello definitivamente bueno esta cuestión de de lo de lo que comentas o sea incluso lo vemos aquí con lo con lo de Marcela o sea al final él o sea sí la defiende pero luego se va a buscarlo también entonces y no la encuentra afortunadamente o lo que sea como Dori pues ya se encuentra con otra cosa no la denemos o sea va y la busca no la encuentra y de repente pum se encuentra con algo más y se va por allá o sea perdón por usar un emo pero así así sucede sí y o sea a lo que voy a saber o sea lo vimos pues lo vimos en el CID las violaciones lo vimos en el libro de buen amor con Doña Andrina hay una violación la Celestina pues o sea sabemos qué personaje es la Celestina o sea me refiero a que igual que con la historia o sea no podemos tener un juicio moral sobre los textos porque los estamos observando desde una perspectiva crítica sobre su composición en sí mismos yo no creo que el Quijote sea un personaje o sea de una altura moral que nos dé como un código de cómo deben de ser las cosas creo que precisamente sus fallas o sea el hecho de que a lo mejor le dé voz a un personaje como Marcela pero que que luego se comporte así con Maritornes o sea es parte de la complejidad y contradicciones contradicciones no eso de ninguna manera no siento que yo o sea eso o sea creo que es complejo es diverso y o sea el hecho de mirarlo o sea mirarlo críticamente nos permite como ver la forma en la que funciona vuelvo al ejemplo de hace un momento o sea cómo le hicimos para ir a dar un taller sobre que tú estuviste y que fue una experiencia muy difícil o sea con el libro de buen amor que nos plantea una visión completamente pues casi misógina de las relaciones entonces o sea son textos que estamos como tratando de de construir para volverlos a utilizar de alguna forma y que sean vigentes hoy por lo que nos dicen en la tradición y que de la forma en la que siguen vivos en nuestra sociedad pues justamente esa mirada crítica en donde el libro no está allá arriba y tú tienes que postrarte pues justo lo que hizo Cervantes fue no postrarse fue decir este mundo o esto es así y de qué manera lo cambio cuestionar su tradición su herencia ¿no? es ese poder de la imaginación crítica y lo que queremos en una universidad es aprender a usar el pensamiento crítico justamente y otra cosa Alexia perdón perdón que interrumpa pero es precisamente o sea no tienes que o sea tu juicio de valor no está mal ni mucho menos al contrario o sea si tú ves esa lectura pues vamos a darle por ahí y vamos a investigar cómo aparecen o sea estas figuras o sea cómo hay la violación en el siglo de oro y ahí está un libro o sea y ya debe haber pero me refiero a como o sea lo abordamos o sea lo entendemos yo nada más quería hacer una pequeña comentario contextual ¿no? que a lo mejor te puede ayudar a esta cuestión de los sentimientos encontrados este tema de la seducción de la dueña del castillo es muy común en el ciclo artúrico por ejemplo que no se ha tratado pero también está presente ahí ¿no? como llegaba Galahad la Ancelot y seducían seducían a las a las princesas a las damas del castillo entonces también es una es una forma de un tema un motivo que aparece ¿no? entonces para contextualizarlo nada más y yo sé que hay muchas preguntas todavía me gustaría dos más ¿alguien más quiere preguntar? adelante Hilda por fin gracias uniendo lo que estamos comentando y también la pregunta de Alexia una cuestión que a mí en esta relectura porque es un clásico ¿no? y entonces cada lectura tienes una nueva aproximación y a mí lo que me llamó mucho mucho la atención en esta lectura es claro la fortaleza de Marcela y toda la racionalidad y la lógica para poder enunciar un no y un sí la poca atención de los pastores ¿no? la mujer tiene derecho a hablar pero no siempre a ser escuchada entonces la ignoran por completo los pastores después de decirles de una manera brillante porque no quiere estar y no es su culpa la ignoran épicamente se tratan de ir atrás de ella en el epitafio quieren grabar después que fue su culpa pero al final y eso me puso muy triste pero al final me pareció una con la respuesta del Quijote una gran invitación a la lectura y la lectura porque claro los pastores la ignoran el amigo de Grisóstomo quiere ponerle la tumba por culpa de esta pastora se murió pero el Quijote el lector el que puede imaginar otros mundos el que está en contacto que acaba que acaba de decir un discurso sobre cómo era la mujer en la edad dorada quien lee tiene la posibilidad de entender también esa construcción de mundos ese espacio para que la mujer pueda decir que no para que pueda articularse quien lo entiende es quien lee entonces me pareció una una un acercamiento al hecho de la lectura como como un potencial para pensar y empezar a materializar todos estos deseos que tenemos desde el feminismo y entonces retomando lo que decía Alexia claro que podemos yo no podría haber hecho una lectura de este sentido si no si no sintiera el peso del 8M encima y la lectura como este acto entonces claro leemos desde donde estamos por eso el Quijote puede leer y entender a Marcela de acuerdísimo bravo te escuchamos bueno primero que nada muchas gracias este mi pregunta y quiero regresar un poco a lo que comentaban sobre el FID este y como estos cantares eran hasta cierto punto pedagógicos y no y si no pedagógicos sino que proponían un modelo de de lo de lo femenino ¿no? y entonces hago el salto hacia hacia Marcela y mi pregunta es ¿cómo la existencia de Marcela nos puede decir o si puede decir que hay el nacimiento de un nuevo modelo de de mujer que tiene otras posibilidades de de pensamiento pues es un personaje inédito es decir ya hay ecos en otros personajes de Cervantes pero desde esa voz es un personaje inédito yo no te puedo decir inédito en la literatura europea porque no no tengo no no tengo esa esa información tendríamos que investigarlo pero en la literatura española definitivamente esa es una voz inédita este claro hay lamentos hay personajes como el de la Celestina que es de una brillantez este vemos como ella razona justamente es un personaje que está este siempre pensando sopesando es decir ya hay trazas de otros personajes también femeninos en la literatura española pero digamos esta contundencia si es particularmente notoria en Marcel la belle dame de 1424 pero es en francés un personaje que podría ser como paralelo que sería bueno que lo revisáramos pero definitivamente en lengua hispánica jamás sin piedad tiene un peso muy importante que sea un nuevo modelo de mujer yo creo que pues responde a varios factores tal vez eso sería algo con lo que pudiéramos profundizar pero digamos que de los muchos personajes femeninos que encontramos en el Quijote y en Cervantes pues este tiene un peso muy importante por las las ideas no humanistas que está claramente expresando que lo sostienen pero definitivamente pensando en mujeres que piensan y hablan también toda la tradición de la Celestina la Trota Conventos previo a eso este también es muy muy importante o sea de estas mujeres que expresan esa esa se les dicen lo que piensan de una manera lógica este argumentada etcétera es muy interesante pero son pocas son muy pocas pienso en también el monólogo de Fuente Ovejuna pero a ella como tú dijiste muy al principio a ella ya le pasaron cosas aquí a Marcela no le ha pasado nada más que esta culpa a la cual le atribuyen la muerte de Grisusto bueno pues esta sería la conversación muchas gracias a todos y a todas y a todos por estar aquí gracias a la Cátora gracias a todos ¡Gracias!